Dos cosas que dijo Lukashenko. Una, que está dispuesto a luchar junto a Rusia, cosa que todo el mundo sabe que de alguna manera está haciendo ya, y otra, invitó a Biden a que visitara Bielorrusia porque van a resolver el problema en una reunión con Putin. Mira, primero, es la primera vez que él se deja hablar con periodistas occidentes, uno de los reporteros de la BBC, que fue donde yo también estuve leyendo el caso, él dice que si él apoya a Putin y le echa la culpa otra vez al occidente de esta operación especial, y dice, y pelearé al lado de él si nos atacan a nosotros, o sea que dejó la puerta media abierta porque el peligro que tiene Lukashenko es que la mitad de su ejército no va a ir a pelear, y se le revire y lo saque del poder. Así que él podrá haber dicho eso en públicos, pero sí dijo, lo voy a dejarse la plataforma de ataque, lo que ella te está diciendo. Lukashenko es un dictador despiadado, porque la prensa no le llama dictador, está ahí, era el miembro del poliburó cuando se desintegra la Unión Soviética, desde la desintegración de la Unión Soviética hasta hoy. Muy histórico. Pero mira lo que dice sobre la invitación a Biden. Adelante. Yo estoy preparado, y no solo preparado, pero estoy preparado con los occidentales, a combatir en el territorio de Bielorrusia solo en un caso. Si de ahí, si solo un soldado con el rujón va a ir a la nuestra territoria a matar a mis personas. En un idioma, no es un idioma. Si de la territorio de Bielorrusia, Esto se trata de no solo de la Ucrania. Esto se trata de otros nuestros vecinos que se hacen más adecuadamente. Si se hacen agresión contra la Bielorrusia, el respuesta será más fuerte. Y la guerra se encuentra un совершенно diferente. Porque en el mismo discurso que invita a Biden dice esta cosa totalmente agresiva. Algunos creen que Bielorrusia está funcionando ya de facto como una provincia rusa. Claro, y cuando te digo, llevamos meses viendo el movimiento de tropas adiestramiento conjunto de tropas bielorrusas con los rusos. Y sabemos que es la plataforma para hacer una segunda pinzada hacia Kiev. Así que bastantes cohetes que van a ir a tu camino, mi querido amigo. Es peligroso. Y le dijo a Biden que ya que vas a estar en Polonia, móntate que son 30 minutos, llegas a Minsk y yo llamo a Putin para que se reúne y resolvamos esto. Yo no sé que estaría fumando antes de la reunión, pero eso no creo que va a pasar. No, pero mira, hoy comenzó precisamente ahí en Bielorrusia el juicio contra Roman Potrasevich. ¿Te acuerdas? Este joven bloguero que fue secuestrado el 23 de mayo de 2021 cuando desviaron el avión irlandés en el que viajaba como pasajero con su novia rusa. Iba de Grecia a Lituania y en este primer día de juicio, Protasevich, que ahora tiene 27 años, se declaró culpable de los, oye esto, 1.586 delitos que se le imputan. Entre ellos, supuesto terrorismo. Teníamos imágenes de él allí en el juicio, ¿no? En el día de hoy, conspiración para tomar el poder e insultar al dictador Lukashenko. Su novia rusa, recordemos, que se llama Sofía Sapega, de 24 años, fue condenada en junio a 6 años de cárcel. ¿Tenemos lo que dijo él allí? Vamos a escucharlo a él mismo. ¿Está de acuerdo con los cargos? ¿Qué más remedio le queda? ¿Le van a dar 30 años o le van a dar 6 años? ¿Cuánta gente hemos visto que lo han hecho en Corea del Norte? Que lo han hecho a varios lugares, que lo hacen firmar declaraciones que estuvieron espionando, en caso de espionaje, religiosos, que entraron en Corea del Norte y dijeron que vinimos a socavar el gobierno. Esta es la novia, es la novia que es rusa, que ahora tiene 24 años de edad, que la condenaron a 6. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque qué delito cometió ella en Bielorrusia. Hay otra muchacha de 20 años también. Son blogueros que estaban desde los países bálticos, sobre todo desde Lituania. Sí, que han formado varias estaciones digitales que se fueron de Rusia, cuando fueron intervenidos en Rusia. Fueron para estos países y transmitían de allí hacia Rusia. Y los han ido a buscar, que es otra cosa. Los rusos están yendo a buscar a esta gente en estos países y trayéndole un área para juzgarlos. ¿Cuán cerca estamos de un conflicto real? Está el tema de China, Taiwán, Rusia, Ucrania, Europa, sobre todo los países que hacen frontera, ¿no? Polonia con Ucrania, los lituanos, los suecos, los noruegos, están muy, muy preocupados, ¿no? Son los que están en el frente. Tú acabas de mencionar que Noruega ha dado 7.1 millón de dólares en cinco años. Los aviones que se... la base de Lenin, donde fueron aquellos drones ucranianos, a lo han movido ahora hacia el norte, a Murmansk. Los suecos tienen una base naval con submarinos misiles a menos de 100 kilómetros. Ellos sí están viendo el peligro. Allá los franceses, allá la gente que está más lejos del frente. No, aquí, aquí en Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos. Es una pena porque ha entrado el tema de Ucrania en el debate de los que estamos preocupados con el supergasto público que hay. La pregunta es, ¿cuáles son gastos legítimos y cuáles son frívolos? Bueno, yo te puedo decir... Esa sería otra discusión. Yo te puedo decir rapidito que si tú ves misiles, cohetes y municiones a muy poco tiempo, porque estás mandando el producto, no estás mandando dinero para construir un puente, que hay donde se ha ido mucho del desgaste históricamente en todos estos países. Pero estamos viendo fehacientemente equipo y municiones llegar al país. Habrá que ver, y ese será otro programa, este estilo de ir a la guerra sin poner tus soldados y sin poder atacar el territorio enemigo por el chantaje atómico. Gracias por haber estado aquí con nosotros.